Y tan solamente amabas, yo necesito que tú estás enamorada, yo no sé quién, mira qué fácil, se creó que ya te has, por volar para el contigo, se creó que mantiene las elecciones, y siempre con él encontrarás la luz de ella, y yo sé, no te vas a mostrar el amor, y yo sé, no te vas a enterrar la sed, y yo sé, no vas a cumplir, este es un besoño, y yo sé, no vas a cumplir, este es un besoño, y yo sé, no vas a cumplir, este es un besoño, y yo sé, no vas a hacer mal, y yo sé, no vas a cumplir, este es un besoño, y yo sé, no vas a cumplir, y yo sé, no vas a cumplir, este es un besoño, y yo sé, no vas a cumplir, este es un besoño, y yo sé, no vas a cumplir, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!